En ese momento, yo leí la historia y toda la gente en el equipo tomó mucha práctica de su equipo poder lograr lo que hicieron. No fue una cosa de una sola vez. El entrenador estaba entrenándolos durante casi dos años antes de lograr esto. Y esto es una cosa que tenemos en común. En Finlandia el clima obviamente es un poquito diferente al de aquí. Tenemos el invierno, tenemos la primavera y el otoño. Y también, bueno, tenemos las cuatro. En el verano yo jugaba al fútbol. Finlandia es un país deportivo. Nuestros equipos de fútbol se han conocido, creo que se conocieron en un partido de práctica hace como 30 años y ustedes ganaron, de hecho. Una de las personas muy interesantes de su equipo hizo uno de los goles. Un arquero muy famoso de ustedes, de hecho. Vamos nuevamente a Finlandia. Se apagó acá el monitor. Bueno, voy a seguir y después veremos la imagen. Así tan entusiastas como son ustedes con el fútbol, somos nosotros por otro deporte en Finlandia. Tenemos un país con el que luchamos mucho, Suecia. Suecia es el ice hockey y con Suecia siempre hemos luchado contra Suecia y nunca les hemos ganado hasta el 95. Fue un día maravilloso cuando obtuvieron el 5-0 en Argentina y les ganaron a ellos el año siguiente, 94. Su producto interno bruto dobló la tasa de crecimiento. No sé si fue el partido de fútbol lo que hizo eso, pero algo cambió en la sociedad y comenzaron a creer en que había oportunidades y podían seguir adelante y tener un excelente futuro. Casi lo mismo pasó en Finlandia. Lo que pasó fue que nosotros teníamos los mejores jugadores en nuestro equipo a nivel individual. Pero como equipo nosotros no podíamos combatir a los otros. Entonces nosotros contratamos un entrenador sueco. Entonces pues como dicen, hay que unírseles y no los podemos derrotar. Entonces lo contratamos y él le enseñó algo muy importante para todo el equipo. ¿Me están poniendo el proyector? ¿Va a aparecer la imagen? ¿No? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? Bueno, espero que no sea una pantalla negra. Así como pasa en Venezuela, todo está así en pantalla negra. Ok. Entonces, ¿a qué punto? Dos minutos. Ok. Entonces, el bar está abierto y el organizador está dándoles a todos tragos gratis. Dos minutos tenemos. Gracias. 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 Bueno, ahora podemos continuar. Entonces, contratamos a este entrenador sueco y él pensó en una cosa. O sea, él entrevistó a todos los jugadores, por supuesto, como lo hacen todos los entrenadores, pero él pensó en algo muy importante y resulta en esta imagen. Y esto es el puente al modelo de negocios que les voy a mencionar. ¿Qué ven en esta imagen? Todos los del equipo dijeron, veo el arquero. Veo el arquero sueco, excepto a uno, uno que hizo tres goles, tres anotaciones, fue como un superhéroe en Finlandia después de eso. Él dijo, yo vi muchos lugares donde yo podía poner la anotación. El 99% vieron el obstáculo y este señor vio la oportunidad. Y eso pasa con los modelos de negocios. Cada vez que uno ve cualquier negocio, tiene que mirar los obstáculos, pero no las oportunidades, porque puedo garantizarles de que todas, siempre hay oportunidades disponibles. Bueno, lo primero que voy a decir es que todos los productos, todos los servicios y procesos van a estar enteramente o parcialmente digitalizados en este momento. La declaración número dos es que debido a esto, las compañías nuevas van a emerger en los negocios. Nuevamente, no sé si se nos fue la pantalla. Bueno, debido a esto, las compañías nuevas van a surgir en el mercado. Y van a sacar a los jugadores convencionales si los antiguos jugadores no ven que el negocio va a cambiar. De acuerdo con Gary Hamill, uno de los académicos cuando se trata del negocio, de los procesos de negocios y modelos de negocios, él ha unido 50 modelos de negocios que aplican a cualquier tipo de negocio, básicamente. Tomé 10 modelos de estos que les estoy mencionando, de Gary Hamill, los comprimí un poco para tener un mejor entendimiento. El primero es un modelo que es como un minorista tradicional. Entonces, lo que hace el minorista tradicional es que obtienen utilidades al vender productos y servicios directamente de los compradores, establecen el precio a partir del costo. Entonces, Macy's, Walmart, este tipo de compañías hacen eso. Eso es muy común. El segundo modelo de negocios es el no tradicional, minorista no tradicional. Estas son compañías como Amazon, por ejemplo, que básicamente es un minorista, pero solamente opera en línea. Tienen un diferente tipo de modelo de negocios dentro de los minoristas no tradicionales. Entonces, es una prima básicamente lo que se obtiene y a partir de eso hay que pagar los servicios. Todos los que están comprando algo de Amazon también muestran que compraron otro producto. Entonces, uno termina comprando y comprando como una cadena. Luego, por supuesto, lo que son las cuchillas Gillette, cuando van a comprar los diferentes dispositivos, nos dan casi que gratis dos cuchillas y después de eso hay que comprarlas constantemente porque solamente caben al mismo modelo. Por eso es que el negocio de cuchillas se llama así porque uno termina atado al mismo producto a tener que comprarlo una y otra vez. Hay ciertas limitaciones, por supuesto, en el negocio de restaurantes, todo lo que pueden comer, es decir, cuánto pueden tolerar sus estómagos. Uno paga cierta cantidad de dinero al restaurante, come lo que pueda y luego sale. Los negocios digitales son algo diferentes. Los negocios digitales, el modelo de tenedor libre significa que uno paga una tarifa mensual como Netflix, por ejemplo. Son como ocho dólares en los Estados Unidos. Esto nos da un acceso ilimitado a todas las películas que tengan. Pueden consumirlas cuando ustedes quieran, en el dispositivo que quieran. Y eso es lo que ha cambiado bastante. Entonces, el modelo de tenedor libre fue adaptado al espacio digital también. Y además de esto, también están los modelos de suscripción. Usualmente se combinan los dos, el de tenedor libre y el de suscripción. Spotify es un muy buen ejemplo. Y suscripción significa que uno paga básicamente algo mensual o trimestral, una vez al año, cada semestre. No importa realmente eso. Usualmente está una suscripción. Entonces, en el caso de Spotify, también se puede tener una calidad premium en la música. Entonces, uno paga adicional por eso. También pasa con los proveedores de películas. Con mayor pago, uno puede obtener mejor definición, por ejemplo. Landlord. Estos son los que son los dueños de algo. Los que pueden ser dueños de los espacios digitales. Google es un muy buen ejemplo. El sitio web más famoso en el mundo es una página de búsqueda de Google. Ellos son los dueños. Ellos pueden vender la publicidad de acuerdo con cualquier búsqueda que ustedes pongan. Ellos son los dueños de ese espacio. Y eso es lo que hace dinero dentro de Google. Lo pasan muchos otros negocios, pero la búsqueda es el mejor negocio que tienen. Porque ellos pueden vender la publicidad allí. Luego, los corredores o brokers. No sé si pueden reconocer a este señor. Es un actor llamado Gabe J. Mock. Él fue el papel principal en una de las series en los Estados Unidos llamado The Suits. Son abogados en New York. Y él era el mejor corredor. Básicamente, como agente de los negocios entre diferentes compañías. Él no iba a los tribunales. Él simplemente hacía los negocios. Él se llamaba Harvey Specter. Ese era su papel. Estos son los que facilitan transacciones entre compradores y vendedores. generalmente no son dueños de nada de lo que se va a vender, pero obtienen su utilidad de la venta. Esto puede ser virtual, financiero y una propiedad intelectual también. Los escritores, artistas, ¿quiénes de ustedes hacen blogs o artículos? Por favor, levanten la mano. Muy bien. Ustedes, su plan de negocios también está aquí. Entonces, si su blog va a ser tremendamente popular, tendrán millones de visitantes y lectores. Ese blog va a ser muy bueno para sus negocios. Pueden poner cualquier publicidad allí y la gente va a pagar mucho dinero para eso, para vender su producto en su página web, porque tienen millones de lectores. Y especialmente, si se menciona su producto en el blog también. Anteriormente, esto fue de escritores, por ejemplo, Stephen King, que hace libros, etc. Pero en el espacio digital, esto también incluye periodistas y todos los bloggers. Los productores de contenido, infográficos, ¿quiénes de ustedes han hecho algo para gráficos? Excelente, me encanta. Es tan fácil de ilustrar cualquier negocio que uno tenga, cualquier cifra que se tenga. Es como una extensión para todos, las barras de Excel que uno utiliza. Esto es muy bueno. Los productores de contenido son los escritores técnicos, diseñadores gráficos, los que hacen copy. Esto se enfoca más en la producción del contenido y el material que se diseñó para informar y para explicar. Los directos fabricantes, esto es algo que se ha intentado muchas veces y especialmente en el espacio móvil. Recordarán en el 2008-2009 cuando Google lanzó el primer teléfono Google Goodnesses y querían venderlo en línea. No se puede comprar de la tienda, siempre se va a la página web y se compra el teléfono. Ellos trataron por un par de meses y cerraron la página web porque no funcionó. Por alguna razón la gente no quería comprar de la página web un celular. Entonces se quedaron con los planes antiguos, iban a la tienda y compraban de ellos Walmart, digamos Best Buy o cualquiera. También Apple es directo fabricante. Entonces pueden ir a la tienda Apple y comprar producto, pueden ir al operador también. Entonces Apple tiene una política multicanal. La razón por la que quieren estar interactuando directamente con ustedes es que obtienen una mejor rentabilidad. Cada vez que se sacaba el intermediario, pues más dinero para ustedes. Y en últimas, pero no menos importante, los comerciantes, este es el nivel más bajo en este sentido, están vendiendo, comprando activos. Estos son los 10 modelos de negocios que podemos ver en un espacio digital también. También significa esto que este modelo de negocios no son independientes, usualmente se están interconectando entre ellos. Si se tiene 10 diferentes modelos de negocios, se pueden combinar en conjunto y se tiene a partir de eso un modelo nuevo. Entonces todos utilizan modelos diferentes y al final de cuentas es muy interesante ver eso, que todos están hablando acerca de los ecosistemas. Yo quiero ser parte del ecosistema. ¿Quién ha visto que Microsoft compró Nokia? Pues es importantísimo. Ahora, la compañía de software en toda la historia de Microsoft ahora también tiene hardware. Y esto es importante. Esta siguiente diapositiva, de hecho, está hecha por alguien de Nokia. Él vio lo que iba a ocurrir. Las capas del ecosistema van a irse. Ellos no quieren ser parte del ecosistema, quieren ser el ecosistema. Aquí, esto es lo que quieren hacer. No se puede ver toda la imagen, pero esto es un modelo de negocios que básicamente, el punto azul en el medio es el mejor modelo de negocios posible. Y eso significa que se controla todo. Ahora, si piensan en esto en un espacio digital, ¿quién está cercano a esto? ¿Quién controla el dispositivo? ¿Quién controla la tienda donde se pueden comprar todas las aplicaciones? ¿Quién controla el contenido que se está obteniendo? Y todo lo demás. Apple está muy cerca de estar en esto también. Y aquí es donde todos quieren ir también. La telefonía móvil quiere estar ahí. Yahoo también lo ha tomado y quieren estar allí también. Microsoft, ahora después de comprar Nokia, también quieren estar ahí. Todos quieren estar en el centro. Y quieren tener su propio ecosistema donde están controlándolo básicamente todo. Y cuando controlen todo, significa que son mejores utilidades para ellos, más dinero. Y esto está haciendo que sea muy difícil para los nuevos ingresar al negocio, porque ahora estamos hablando acerca de empresas multimillonarias con un producto en cada campo de los negocios en general. Y eso es algo que eso irrumpe y va a ser muy difícil para lograr en varias industrias, especialmente cuando tienen los grandes jugadores involucrados. Ahora lo que les voy a decir se trata de las diferentes irrupciones que creo que van a ocurrir. Había dos diapositivas más. De hecho, esto nos muestra la mayor diferencia entre el modelo de negocios antiguo y cómo se ejecuta el negocio y los nuevos. Lo que estamos haciendo ahora es que anteriormente, por ejemplo, los roches tenían cinco diferentes pasos para entrar al mercado innovadores, adaptadores tempranos, madurez temprana, madurez tardía y el resto. Y en el nuevo modelo de negocios, los usuarios de prueba y luego todo el resto. Porque hoy en día cuando se tiene un canal de entregas digital, se puede ir global, perdón, de manera inmediata. No importa de dónde esté. Es extremadamente rápido ser globales inmediatamente. Tenemos muchos usuarios de prueba, creen que es una excelente idea. Buenos productos se entregan a través de diferentes canales y listo. Esta cadena, este cambio, perdón, fundamental, ha cambiado la sabiduría convencional. Ahora se ha pasado de, esto fue tomado de Accenture 2013, la segunda publicación con base en el Big Bang Disruption, un libro muy conocido. Y en la parte izquierda, conocimiento convencional y el de la derecha Big Bang. El convencional se enfoca en una sola disciplina estratégica, estrategias generales, bojas costos. Esto ha sido lo que ha ocurrido anteriormente. Ahora hay que combinar las tres disciplinas al tiempo. En segunda instancia, tenemos el primer objetivo, un necesitor convencional, un pequeño grupo de adaptadores tempranos y luego ingresan al mercado grande. Ya no ocurre esto así. Se comercializan todos los segmentos al tiempo. Hay que estar listos para escalar y salir si es necesario rápidamente. El lado de innovación se busca innovación con menor costo, más tecnologías que cumplan con las necesidades de los clientes o segmentos. Esto es el lado convencional. Hoy en día se busca innovación para una experimentación de bajo costo rápida para todos los posibles objetivos. Hemos hablado un poco ahora acerca de los modelos de negocios y lo que quiero que ustedes se comprendan es que todas las veces cuando uno vea y piensa en esta compañía o en el mercado y piensa en el modelo de negocios que tienen, si son los arrendatarios, comerciantes, cuál es el modelo de negocios. Y esto solamente nos da el entendimiento de cuáles son las oportunidades, cuáles pueden ser sus modelos de negocios potenciales para que puedan ingresar al mercado. Un mercado en el que pienso personalmente ha estado muy lento para entrar en esta nueva área es la televisión. La misma cajita estúpida, los mismos canales que hay que suscribirse, me gustan los canales de sci-fi, las telenovelas y luego 20 canales que uno no necesita ver. No es muy amigable al usuario en un día donde uno sabe que puede acceder a cualquier contenido, uno puede acceder a cualquier contenido donde uno quiera y cuando uno quiera. Eso es lo que deberían ofrecer y no es lo que están haciendo, están haciéndonos canales por grupos, por paquetes y hay que seguir ciertos programas. Entonces todos los miércoles a las 10 de la noche hay que ver tal cosa. Eso ya no es del día de hoy, eso ya es del pasado, del futuro. Creo que cuando también Apple está haciendo algo, creo que van a revelarlo el mes que viene. El Apple TV de nueva generación, creo que ha habido un par de irrupciones que ya se están viendo que la industria de la televisión va a cambiar. Y va a cambiar para siempre. Todos los jugadores tradicionales tienen que tener mucho cuidado porque lo más posible es que algunos de ellos van a ver en el negocio donde ya se ha tomado el espacio. House of Cards, ¿quiénes han visto este maravilloso? Me encanta Kevin Spacey. Lo vi en vivo una vez en Las Vegas en una conferencia. Fue uno de los conferencistas, es un maravilloso actor, una excelente conferencia. House of Cards. Originalmente su contenido venía de Netflix. Básicamente ellos no pidieron de los estudios tradicionales, lo hicieron ellos mismos. Entonces Netflix es un canal de entrega. Pero ellos hacen su propio contenido que está disponible solamente en Netflix. En ninguna otra parte se puede ver. Contenido original y este fue un gran éxito. Cambiaron muchas reglas. Primero que todo, creo que hay 12 o 13 episodios en la primera temporada. Todas las pusieron en línea al tiempo. No hay que esperar a la semana que viene y luego a la otra semana. Todo estaba disponible inmediatamente. Lo que significa que ustedes pueden ver todo sábado y todo domingo los tres episodios a la vez. Cuando ustedes quieran verlo. Eso es una gran diferencia. También lo que hicieron fue que, y esto lo cito, se habló en All Things Digital y en una investigación también que el número asombroso que era cuatro trillones de horas de video, cuatro trillones de horas, hacían que House of Cards fuera la red de cable de televisión más vista. Pero no es red de cable, no es canal por cable, ni tampoco es en televisión, ni tampoco es en red. Eso fue el gran cambio que hubo. Entonces, por mucho tiempo el negocio de los medios ha tenido este concepto de paquetes y ha sido muy usado en la televisión. Los comerciales van con la programación en la televisión, los canales que uno de ustedes desean usualmente y que les dan no son los que quieren. Yo creo que en la industria de la televisión va a cambiar muchísimo y hay ciertas irrupciones que están surgiendo. Netflix, por ejemplo, como hemos visto, es un modelo de todo detenedor libre. Hay una tarifa base mensual y ustedes pueden ver lo que quieran, cuando quieran. Básicamente en todos los dispositivos que quieran también. iPhone, Android, Windows, tablet, televisión, realmente no importa cómo lo ven. El modelo con Netflix, All You Can Eat, y luego tenemos la compañía Hulu, que es publicidad, también se basa en publicidad, es gratuito. Se trata de ayudar a los consumidores y obtienen dinero de los patrocinadores, los que ponen publicidad, los anunciantes. ¿Está volteado? Se está poniendo como extraña esta presentación. ¿Cómo lo logró? No sé. Bueno, sin embargo, las irrupciones van a estar en esta industria de la televisión y esto va a afectar a Colombia también. Las telenovelas también van a tener contenido original, etc. El punto aquí es que la gente de Google ya lo ha resuelto y han comprado un par de tipos de tecnología. Lo escuché de alguien que han comprado una compañía que básicamente puede traslapar sobre la transmisión actual. Están viendo en iPad, por ejemplo, Sex in the City. Y ven que tienen un lindo vestido. Pueden poner un video, hacerle tocar el vestido. Pueden ver quién lo hizo, cuánto cuesta, dónde está disponible y se puede pedir en línea. Y esto va a revolucionar muchísimas cosas. Entonces, no tenemos una noción de esto todavía a nivel comercial, pero ahora simplemente al hacer clic se compra lo que uno está viendo en televisión. Lo que están haciendo en Amazon en este momento es que quieren hacer la entrega en el mismo día. Se pide por la mañana y en la tarde están tocando la puerta. Aquí está su vestido. Va a cambiar muchísimas cosas. Google va a intentar eso en YouTube primero seguramente. Y recuerden lo que les estoy diciendo. La gente en Google va a estar en el negocio de televisión también porque ellos quieren ser el ecosistema, no ser parte del ecosistema, sino ser el ecosistema. Bien. También puede haber maneras no convencionales. Algo desafortunado que pasó con los negocios digitales es que el contenido, si pasamos a 20 años antes, ustedes compraban un CD o un long play muy convencional. Ustedes lo compraban, lo podían tocar, lo sentían, lo podían pedir prestado a sus amigos, él a sus amigos, etcétera. Cámbienlo, sáquenlo, volteenlo, lo que quieran. El punto aquí es que va a cambiar la resolución. Esperemos que sí. Ha sido un poco difícil el tema de la pantalla aquí. Esperemos que lo puedan arreglar. Ahora está más grande. La otra manera no convencional de hacer las cosas es que antes, cuando uno era el dueño de los discos, se podía revender, porque era de su propiedad. Pero hoy en día eso es un poquito más complicado. Si usted es parte del ecosistema, ¿cuántos de ustedes son parte del ecosistema Apple? Muy bien. Entonces, malas noticias para ustedes, porque ustedes no pueden cambiar al sistema Android y darle todas las canciones y todo el contenido que han comprado del ecosistema Apple. Ellos no se transfieren con ustedes, porque si cambian el dispositivo, pues sale del ecosistema. Es una de las cosas que pienso yo, es nuestra culpa, pues hemos aceptado este tipo de cosas. Uno no es el dueño de la canción, uno solamente tiene el derecho de escucharla. Y eso es todo. Alguien más es el dueño de la canción. Cuando ustedes pierden sus teléfonos, si han descargado algo de ahí, pues se pierde. Si no tiene en la nube una copia de respaldo. Entonces, lo que pasa con la industria de la televisión puede ser el mercado. Y si están agrupados y no hay una irrupción, hay ciertos canales que uno no quiere ver, pero puede que haya alguien más que quiera verlos. Y él o ella puede tener los canales que quieran. Entonces, pueden intercambiarlos, darles los canales que ustedes no quieren ver y yo los que ustedes sí quieren ver. Entonces, pueden estar en el mercado donde pueden vender diferentes tipos de canales que ustedes no necesitan. Entonces, por supuesto, si van un poco más allá de lo que está haciendo Netflix, pasa que ahora, pensando en las compañías como Microsoft, Google y Apple, que quieren ser el ecosistema. Recuerden lo que les estoy diciendo. Veremos el día cuando Apple tenga contenido original que esté financiado por Apple. Van a ser algo que está disponible únicamente para usuarios de Apple. Películas, series que no están disponibles en ninguna otra parte, porque ellos quieren que ustedes estén dentro de su ecosistema. Recuerden, Google va a ser lo mismo. Entonces, veremos diferentes proveedores de contenido que hay muchos estudios que son de los canales de televisión hasta el momento. Hay otros ejemplos también. Pueden no tener estudios si tienen actores, si tienen alguna gente que hace la historia y los guiones. El crowdfunding, la financiación por multitudes, van a ser un excelente programa de televisión si quieren hacerlo así. Puede haber 100 mil personas con 5 dólares que de cada uno comienzan una excelente producción, ya no necesitan estudio y directamente están interactuando con los consumidores. Casi en todos los casos, cuando hay una irrupción en los modelos de negocios, se saca el intermediario o uno mismo es el intermediario para ser los dueños de los ecosistemas. Entonces, nuevamente estamos con la pantalla. Esta fue la imagen que les estaba diciendo antes. Es un gran ecosistema. Básicamente pueden ver, todos los jugadores están ahí. Y esto se llama acceso, tecnología, internet y contenido. Pero, sin embargo, en la parte del medio está el mejor modelo de negocios que básicamente significa que se controla todo lo que está alrededor. Esto lo hace, como dije, alguien que trabajaba en Nokia, el señor Isco. Pueden ver aquí en internet. Acá también está lo que les mencioné. Básicamente, este es el final de la presentación. Les agradezco y también a los organizadores. Y yo creo que siempre deben recordar, no miren los obstáculos, sino las oportunidades, porque de eso se tratan los modelos de negocios. Pueden ver compañías nuevas en negocios que pueden ganarle a todos los competidores. Bien, sean fuertes. La siguiente vez. ¿Cuándo es el siguiente partido de fútbol? ¿Mañana? ¿Venezuela? Muy bien. Les voy a mandar suerte para que ganen. Gracias. Si tienen alguna pregunta, me voy a poner los audífonos por si quieren hacerme alguna pregunta. Gracias. Gracias. Tengo una pregunta acerca de Spotify. Usted habló acerca de Spotify. Usted habló acerca de Spotify. En el último Time Magazine dice que Spotify perdió casi 78 millones de dólares el año pasado. ¿Por qué cree usted que está ocurriendo esto? ¿Por qué cree usted que está ocurriendo esto? ¿No estamos listos? Ellos están muy adelantados con la tecnología. ¿No estamos listos para este modelo de negocios? Yo creo que estamos listos para ese tipo de modelo de negocios, pero lo que también hemos visto es que hay muchos competidores y eso es lo que tienen que ustedes tener en cuenta. Creo que la música es muy complicado cuando se trata de las licencias, en qué países se pueden tocar las canciones, en qué países no y qué hay que hacer al respecto. Entonces, yo pienso que este tipo de modelo de negocios de todo tenedor libre no está ahí listo todavía. Hay muchas canciones que yo no puedo encontrar en Spotify en absoluto. Hay muchas canciones que puedo encontrar fácilmente. Entonces, tener este tipo de proveedor universal de música que básicamente cubra todas las canciones, no importa donde usted viva, puede ser algo que vaya a ocurrir, pero el modelo de fijación de precios está un poco libre. No se sabe cómo se puede hacer esa parte. Yo creo que la industria musical está mejorando cada vez. Está en su mejor punto, aunque tenemos muchos servicios, pero la industria de la música está haciendo su mejor labor. Spotify está haciendo, tiene una competencia muy importante en este momento. Recuerdan que Nokia tenía un comercial que decía Comes with the Music, entonces uno pagaba por la música que iba a escuchar y yo creo que eso va a ocurrir nuevamente un poco con un paquete diferente. Pero yo creo que Microsoft va a hacer eso y también creo que algunos de los otros fabricantes de celulares van a agrupar servicios para ustedes cuando compren sus celulares. Puede ser datos ilimitados que ya está en paquete, solamente se pagan las llamadas o mensajes, etc. Podría ser contenido por televisión, ya se ha pagado cuando se compra el celular por los siguientes dos años o algo así. Lo mismo con la música. Gracias. ¿Cuántos de ustedes están utilizando Spotify? Por favor, levanten la mano. ¿Cuántos utilizan otro sistema? Muy bien. Entonces, si hay competencia, eso restringe también. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Gracias. Por favor. Gracias. ¿Qué recomiendas para definir un modelo de negocio? Quizás probar modelos gratuitos o premios, o modelos donde hay free samples, y luego conectar con el cliente. Es difícil, y yo creo que la respuesta es un poco de prueba y error, pero ¿qué recomiendas para un modelo de negocio? ¿Qué tipo de producto o servicio está? ¿Qué tipo de producto o servicio está usted mencionando? ¿Quién es el cliente que paga? Entonces, ¿es un consumidor privado? Muy buena pregunta. Simplemente, yo diría, y mucha información que un servicio de este tipo educativo, si se está proporcionando en línea, yo creo que un tipo de modelo de tenedor libre podría ser algo que sirve, incluyendo la suscripción, para que puedan tener algo más allí con los pases de temporada, por ejemplo, en la industria de televisión. Eso puede ser algo que sirve, pero definitivamente no de una sola tarifa, de un pago único. En esa escena que se viene ahora, como tradicionalmente las grandes compañías de medios son los que tienen los presupuestos para financiar estas producciones, bien sea televisión, etcétera, en términos de todos los medios, aquí estoy incluyendo las compañías que publican libros, por ejemplo, los que hagan medios en general. Como los editores pueden sacar al intermediario y ahora tenemos acceso. Seguimos teniendo, sin embargo, un problema y es que a veces las excelentes ideas requieren un gran presupuesto y no, como dijeron ayer en el panel, las ideas que funcionaron a través de crowdfunding es cuando ya se conoce la propiedad intelectual o cuando hay gente que ya sabe quién es, si es un actor, etcétera. Entonces, para las nuevas propiedades intelectuales en cualquier medio que sea, yo quería preguntarle, ¿qué piensa usted es el modelo futuro en ese ambiente donde la gente como Amazon, Apple, Netflix va a ser la que realmente está financiando las producciones pero los pequeños productores, bien sea libros, películas, series, aplicaciones, etcétera, los pequeños productores son los que necesitan meterse en su contenido premium o sus producciones? Eso fue una pregunta con varias partes, ¿no? Permitarme pensar un poco esto por un par de segundos. Creo que necesito una cerveza para eso. Entonces, para la nueva propiedad intelectual, les voy a dar un poco de antecedentes de la parte de financiar por parte de las multitudes. Se puede probar rápidamente si existe una demanda para sus nuevas ideas en el mercado. Si la gente no está dándoles la inversión de uno o dos dólares para su nueva idea, pues no va a servir. Eso es una manera poco costosa porque no les cuesta básicamente nada. Les cuesta, se empieza con el nuevo emprendimiento y se saca la nueva idea y se ve cómo funciona. Lo otro que ocurre en relación con estas compañías, lo que es interesante es que hoy en día los nuevos emprendimientos, esto lo hablamos esta mañana, damos un par de dólares, cinco, diez dólares, y lo que uno obtiene es una camiseta, tal vez una premuestra del producto o algo así. Pero si la compañía va a hacer un negocio multivillonario, entonces a pesar de que hay que invertir en el primero, no se va a obtener nada más. Y simplemente tiene que hacer una camiseta. Entonces esto es lo interesante. Y muy convincente también puede ser una inversión. Cuando ustedes son un inversionista para la compañía, si la compañía hace millones o billones, vamos a obtener dinero de ellos. Así como cualquier otro accionista. Y entonces puro dinero. Pero hay que mirar que es el tipo de cosas que especialmente la nube está cambiando. Aunque las personas tienen este dinero, hay canales de distribución que ustedes pueden ingresar y básicamente no cuestan dinero y se tiene todo un público. Si les gusta el producto, entonces van a tener una forma de comprarlo también. Así que esto es una buena pregunta, porque en realidad yo no sé. Yo no sé qué pasa después de eso. Hay crowd investment, crowd finance, ¿qué es lo que sigue? Es muy interesante ver qué va a pasar después. Esto va a estar allá definitivamente, pero si la compañía es exitosa, pues logrará su objetivo. A 25 años de ahora, puede ser una diferencia total. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Mirar el mundo, no pensar en los obstáculos y en las oportunidades y todo lo que esté disponible, todo lo que sea posible. Yo exactamente no sé si se responde a esta pregunta tan difícil, pero por lo menos espero que esto dé una idea. Siguiente. Buenas tardes. 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 Y si continúa así, solo las monopolias, la confianza en que las grandes empresas pueden ser exitosas. ¿O es una concepción que tengo? Yo veo que solo los grandes, los grandes jugadores, pueden ser exitosas en este mundo digital. Gracias, Carlos. Excelente pregunta. Me he preguntado por qué nadie hacía estas preguntas, porque en lo que yo les mostré, esta, en realidad dice que hay una cantidad de grandes jugadores que quieren ser dueños de todo el ecosistema. Estas personas que están ahí quieren llegar al centro también. Y está ya llenándose muchos, está congestionando, está siendo difícil llegar allá. Y obviamente estas personas están protegiendo lo que tengan. Por eso es tan difícil dividir esos ecosistemas. Yo no creo que Apple vaya a abrir sus plataformas para que, si ustedes son un usuario de iTunes, puedan hacerlo en Android. No creo que eso suceda. Ellos quieren ser dueños de sus productos, su servicio, su canal y el contenido. Y necesitan, quieren saber todo ese contenido. Ahora, la pregunta es, si ustedes tienen un buen modelo de negocios, el producto o servicio que están vendiendo, entonces usualmente esto ha sucedido en este espacio. Y estos grandes están comprando a los pequeños. Ellos están recibiendo mucho dinero, compran un servicio y compran el ecosistema. Finalmente no sé cuántos grandes jugadores puede haber allá, pero básicamente aquí tenemos una imagen orientada hacia el mundo occidental. Hay muchas diferentes cosas que los chinos están cocinando en su mercado. China Mobile, el operador más grande, tiene más de 600 millones de usuarios. Si ellos deciden hacer algo y abrir su propia App Store, lo pueden hacer. Si quieren tener su propio contenido para los clientes, lo pueden hacer. Google ni Apple pueden competir. Entonces ellos ya lo pueden hacer ahí. La pregunta es, ¿en qué mercado se está operando y qué tan global queremos ser? Pero todavía hay unos regionales en China, India y también en Latinoamérica. Porque eso es como una parte del mundo donde se puede hacer un gran impacto. Pero sí, está difícil. Está convirtiéndose en algo muy difícil y ellos están proyectando su negocio hacia allá. Pero muy buena pregunta. Sí, está difícil. Entonces, hablando de gobierno, ¿puedes hacer que ellos no own everything? ¿Hay una manera de que puedas luchar a esas compañías de owning todo contenido digital que existe? Yo creo que esa es la parte donde la sociedad tiene que entrar. Si la compañía va a estar en una situación de monopolio... Está muy saturado el micrófono del conferencista. Entonces, desde el punto de vista de la sociedad, el consumidor tiene que tener opciones. Si no se tienen opciones, entonces ellos van a dividir esos monopolios de una forma o de otra. Eso es lo que hemos visto en el sector telecomunicaciones y las telcos que son los dueños de la infraestructura. Entonces, el gobierno local, si se está en una situación de monopolio, dice que no se puede tener más del 50% de la banda ancha del país. Entonces, es una ley. Hay que vender como ellos dicen. Entonces, eso es un paso que vamos a ver que los gobiernos van a restringir. Porque si no se tiene otra opción, entonces ya no es un juego justo, un fair play. Y como consumidor se debe tener al gobierno, siempre debe proteger al consumidor. A estas personas solamente les importa el dinero. Quieren llenar sus bolsillos y eso es lo que les importa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Gracias.